Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos en este día comenzando con este programa y siempre reflexionando sobre las propuestas que el Señor nos trae a través de su mensaje y que nos tiene que llevar a un cambio verdadero. La propuesta de Dios es aquella que nosotros nos dejemos también liberar de todo aquello que nos oprime, de todo aquello que nos mantiene en esclavitud. Ahora estamos justamente en el capítulo 12 del libro del Éxodo, que nos habla de esa institución de la Pascua, de esa institución de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero esa liberación de Egipto para nosotros, o liberarnos de Egipto para nosotros, significa hoy en nuestra vida sacarnos tantas angustias, tantas penas, tantas dificultades, tantos pecados, tantos egoísmos que nosotros llevamos sobre nuestros hombros, en el interior de nuestra vida y de nuestro corazón. Por eso ahora queremos abrirnos a esa palabra que el Señor nos quiere regalar. Y bueno, entonces vamos a mirar un poquitito más lo que significa la palabra Pascua, porque el capítulo 12 nos va a hablar dentro de su división, porque tiene una subdivisión muy importante, el 12.1.13 nos va a hablar directamente de qué significa la Pascua, y nos va a ir hablando, y nos va a ir presentando, y qué hay que ir haciendo, cómo hay que celebrarlo, cómo hay que celebrarlo. Entonces es la primera partecita de este capítulo. Y nos dice que la Pascua es la más antigua, digamos, que la misma palabra Éxodo, porque el Éxodo se va después formando sobre esta celebración. Es para darle la razón, ¿verdad?, a esa celebración, buscar la etiología, digamos, desde más atrás. Era la Pascua, era la fiesta de las primicias que ellos ya realizaban de los rebaños que ofrecían ya los pastores en aquel tiempo. Pero aquí se determina la forma, la forma de celebrarla. Y se añade una significación nueva, histórica. La fecha de la liberación de Israel. En textos posteriores se menciona también una fiesta. Por ejemplo, nosotros tenemos en Éxodo 23.14 y siguiente, ¿verdad? Pero su celebración era distinta, era distinta. El ritual que aquí se prescribe es el observado en la época evangélica, salvo el detalle de comer recostados a la usanza griega en vez de hacerlo de pie, con el báculo en la mano. Se celebraba el mes de Nizán. Es un año importante, ahí la lligua amigua, ¿verdad? O sea, cuando entra la fiesta de la Pascua. Era el mes de Nizán. El mes primero del año que comenzaba en primavera. Primavera, Peñaín, Amós. Porque estábamos en el hemisferio norte. El 10 del mes se recogía a la víctima un cordero o un cabrito que pudiera ser consumido por la familia. De suerte que no quedase nada para el día siguiente. La causa de esta prescripción es obvia, pues no debían quedar restos del banquete sagrado. Se le sacrificaba el 14 de Nizán y comenzaban el 15 ya de noche. El hebreo comenzaba por la tarde. Se celebraba el banquete pascual. La forma prescrita de comer, los ceñidos, ¿verdad? Te dice, los lomos, calzados a los pies, el báculo en la mano y comiendo deprisa. Pues eque, pues eque. Expresa entonces las claras, bien claras, la manera de la salida de Egipto. Es decir, hay que salir de esta esclavitud. Estaban ñañepiáginas, guñalepas, estambas, emayas, esa cruzón, las señales. Nueve ya han sucedido. Ahora nos estamos preparando incluso para una décima señal. Nosotros decíamos que hace rato no sabíamos a quién se dirigía verdaderamente cuando Moisés, ¿verdad? Así habla, dice el Señor, hacia la medianoche, yo saldré a recorrer Egipto y morirán todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en el trono, etc. Entonces, habemos inventado, pero de irindemabeba haonyena. Si le está hablando a la israelita, si le está hablando a los egipcios, si le está hablando simplemente al faraón. Pero es importante, ¿verdad? Ubicarnos. Expresa bien clara entonces la manera de la salida de Egipto. Ahora, el mes de Nisán de por sí es el antiguo de Abid, ¿sí? O de las espigas que habría en primavera. Después, el nombre de Nisán es babilónico. El nombre de Pascua viene del hebreo, Pesaj. Pesaj, que significa pasar de largo o asa de largo. ¿Dónde el ángel exterminador pasará de largo, dice el Señor, frente a la casa de los israelitas? Este es el paso. Y bueno, pasar de largo. Es un pasar también de una situación a otra, ¿verdad? Junto a la casa de los israelitas sin sembrar la mortandad en ellas. Es como en las casas de los egipcios. En la explicación que deben dar a las generaciones futuras cuando pregunten por el sentido de la Pascua. Donde se os pregunten vuestros hijos, ¿verdad? Cuando se les pregunten a ustedes, o sea, a sus hijos comiencen a preguntarles, ustedes van a responder a ese sentido de la Pascua. ¿Qué significa para nosotros ese rito? A ver, bebé, y está lleno. Les responderán. Es el sacrificio de la Pascua, o sea, es el sacrificio del pasar de largo. De Yahvé que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a Egipto, salvando nuestras casas, los críticos modernos consideran esta etimología como popular y poco científica, como otras de la Biblia. Así, unos relacionan la palabra Pesaj, que es Pascua, con el Pesajo babilónico, que es también Pesaje, que significa Pesaj, con el Pesajo, que significa aplascar, aplascar a Dios, a la divinidad. Otros prefieren relacionarla con la palabra egipcia, Paj, el recuerdo, recordar. Recuerden qué, dice el judío, ¿verdad? Y bueno, de todos modos, cualquiera que sea la etimología de la palabra Pascua, nosotros, en general, hoy los autores dan, por supuesto, que era una fiesta de luna llena en el equinoccio de primavera, relacionada, ¿verdad?, con la ofrenda de los primogénitos de animales recién nacidos. Se ha relacionado también al orden de untar los postes, Paila o Asatayinama, con la sangre del cordero. Es otra de las posibilidades, ¿verdad?, el untar los postes, la sangre del cordero, eso lo mostramos en el versículo 4, justamente, cuando dice, pero contra los israelitas, ya sean hombres o animales, ni siquiera ladrará un perro, para que ustedes sepan que el Señor hace una distinción entre israelitas y egipcios. Bueno, volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visitanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. Nienbu. 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 Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Nian de Yara Nien. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios, demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Ñe. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, dejar atrás la confusión, reposo sin salida, volver a estar unido a vos, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a volver a volver, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a amar, del barro antiguo, así a tu imagen, dejar a soplar tu aliento, dejar soplar tu aliento, recuperar mi nombre de hijo, estar vivo de nuevo. Y antes, volver a seguir, volver a respirar, saber besos, querido, por favor, volver, 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 volver a seguir, volver a respirar, saber besos, querido, por favor, volver, 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 decirte que por sobre todo, Dios mío, tengo el cielo, y angustia desahogar, y anclar, en tu amor frío y eterno, volver, volver a ser, volver a respirar, saber besos, querido, por favor, volver, 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 volver a ser, volver a respirar, saber besos, querido, por tu amor, volver a respirar, Continuamos con Ñan de Yarañé. Estamos reflexionando, queridos amigos, en forma sistemática, el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 12, que nos habla sobre la Pascua y la salida de Egipto. Este es el tema central, como sabemos, del libro del Éxodo. La Pascua de por sí, o sea, esta fiesta, esta celebración, ya era una celebración anterior a la que nosotros después conocemos también como Éxodo. O sea, es una aplicación posterior, porque la Pascua, como celebración de lo que ellos hacían en el mes de Nisán, como dice, luego ellos, para poder explicar todo esto, cómo se celebra o por qué se celebra esta Pascua, que quiere decir el paso, el salir o pasar por delante de. Entonces lo hacen a través de todo este gran acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel de las manos de Egipto. Para nosotros es importante, porque puede significar también esa liberación que necesitamos de tantos pecados, de tantas situaciones en que nos encontramos, ¿verdad?, frente a Dios. O vea que dicen en la Pascua, ¿eh? Y con los otros elementos también. Bueno, hay también un relacionamiento con la cuestión, decíamos, del untar, untar los postes, decíamos, con la sangre del cordero. Eso nosotros lo encontramos en el versículo 7. Contra los israelitas, dice, sea animales o hombres, ni siquiera ladrará un perro, en este sentido. La costumbre existente en Babilonia entre los árabes es de untar con sangre los postes de una casa para apartar el mal de sus moradores, sobre todo para conjurar las influencias malignas del diablo. Es decir, se dan cuenta que el untar, el poste o los dinteles de la casa ya tenían también tradicionalmente algún elemento bien concreto, histórico. No es que se inventan, no es necesario inventar todas las cosas. Solamente darle el significado real o el significado para ese acontecimiento, para esa situación. En este caso, del liberar al pueblo de Israel necesitaba que alguien lo marque, que lo diga, dice, cuando el ángel exterminador va pasando, pesaj, frente, pascua, pasar, liberar. Entonces se dé cuenta y sepa, aquí nosotros estamos teniendo, qué cosas tenemos a un israelita. Entonces hay que cuidarlo. Así, en los textos de conjuración, Babilónico se alude muchas veces a estos ritos. Ya tenemos entonces allí, ¿verdad? Bien pudo el legislador hebraico adoptar esta costumbre, dándole un nuevo sentido ritual para las nuevas generaciones. Ahora, la tradición cristiana, la nuestra, ¿entiendes? Entonces, ya muy imita ahí, Peña de Ñevea, lleva a Peña de Ñeviapóa, ha relacionado la Pascua y molación del Cordero del Éxodo con el sacrificio de Cristo. Los cristianos lo primero que han hecho, ¿verdad? Entonces, lo que ellos celebraban, lo que ellos hacían, entonces ahora este es el verdadero Cordero inmolado y que muere en la cruz, la propia sangre. Nos libró de la muerte merecida. Nuestra Pascua ha sido inmolada, inmolada, nos dice después justamente el Autor Sagrado. Bueno, eso entonces estamos mirando desde el Éxodo 12, porque esto es la primera parte, porque tenemos varias divisiones. Nosotros hemos ya mirado sobre la estructura y sobre todo lo que significa para nosotros esta Pascua. Ahora, otra cosa importante, ahí desde el 1 al 6, luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, se funda siempre todo esto sobre la tradición de una fiesta. Siempre es una fiesta lo que encontramos aquí. Como en casi todos los casos, estas celebraciones eran adaptación de ritos anteriores. Ya es a Weishangetete. Ritos anteriores que ya existían dentro de la tradición, ¿verdad? del pueblo, de los judíos. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Solamente que después el redactor final, el Autor Sagrado, lo va ordenando y le va dando el sentido principal de lo que significa para nosotros celebrar una Pascua dentro de un contexto de liberación. Celebrar un encuentro verdaderamente con un Dios Pascua, ¿verdad? Que te libera, que pasa por tu vida, te saca de una situación y te pone en otra situación. Y entonces, este se muestra a través de esta celebración, de estos ritos, que ellos también ya lo tenían anteriormente y lo meten dentro de este contexto que decíamos que es el de la liberación. solamente que en este caso son resignificados en función de una nueva experiencia histórica y religiosa. Es la resignificación de todos estos elementos. La costumbre de sacrificar un animal y comerlo en familia es un rito de los pueblos nómadas, vinculado a la gratitud por la vida y la provisión de alimentos. Entonces, ellos también son agradecidos, ¿verdad? Entonces, hacían este ritual, agradeciendo a Dios todos los beneficios, todas las cosas lindas que nos has dado. Ahora, pintar con sangre partes de las viviendas otorgaba inmunidad ante enfermedades y animales salvajes, por lo cual se convertía en signo de redención. Este es otro elemento y es otra forma también de explicar lo que ellos estaban haciendo. Porque en Antigua yujuinacos, a veces ellos iban a pintar todo, toda la casa, los dinteles, en el 7, después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de las casas donde los coman. Y justamente les otorga esa inmunidad, dice, ante las enfermedades y animales salvajes, o sea, es una cuaina. Bueno, más o menos este es el significado que te quiere mostrar también aquí. Y qué lindo que es esto, ¿verdad? Son ciertas tradiciones. Apenas, viste, dentro de nuestra cultura, yandela campesino cuero, yandela yacuagüenla acá, yuario mía yacuagafoná yinomía. Rejolande en área de tuina que hay algún animal que no le gusta, ¿verdad? Ok, jesui, ok, jesui. Entonces, ñandú. Entonces, ya, liparama. Patita, ¿para qué te quiero? Alguna vez, jesui, a mí, jesui, a mi, jesui, a mi, jesui, a mi, jesui. Y, ay, vayas a ver, ojo, uete, iba, caí, y, verui, bueno, a que ya, ojo, yy, ya, la, uete, 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 uete. A la caballo, ñandú, mi. Y bueno, y así también esto, dice, el pintar con la sangre le daba ese sentido, ¿verdad? Otorgaba esa inmunidad ante enfermedades y animales salvajes. Bueno, volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólico Anónimo, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve. Entonces, siempre me decían, yunta con la problema en Guaranita, para que se entienda. Entonces me decían a mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo, me está aquí. Y tu yunta a vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares, que no tengan vergüenza, que vengan, se asinceren con uno mismo. Porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, que traten de decir. Porque la adicción, como etimológicamente, significa no decir. A adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. ¡Gracias! 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 Ángeles electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñanbú. Ángeles electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñanbú. Ángeles electrodomésticos. 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 Capítulo 12, la primera partecita de esta gran división que es central dentro del libro del Éxodo. Capítulo 12, la primera parte que nos habla de la Pascua como tal. Y hablábamos sobre todo de ese pintar con sangre, el linter, las partes de la vivienda que otorgaba esa inmunidad ante enfermedades y animales salvajes. Animales salvajes, por lo cual se convertía en signo de redención. Aquí es la sangre, ¿verdad? Es como un repelente, por decir así, ¿verdad? Si vamos a decirlo hoy en nuestra actualidad, porque Ciudad Pecón de Allí, ya podemos ir, vea. Hoy convenes algunos, ya podemos, pero no lo hacemos. Campaña Pecón de Allí, ya podemos, porque es aire libre, ¿verdad? Entonces, tenemos IPB, cocina de querer, tenemos timboja, body para pala, ñatí, no hay problema. Pero claro, en la ciudad no vas a meter en tu departamento debajo de tu cama, por decirlo así, ¿verdad? Pero son elementos importantes, ¿verdad? Pero cada uno dentro de su cultura se ingenia. Y este es el significado. Pero ahora nosotros le damos el sentido más importante. Así como, así como, ¿viste que es una analogía? Así como esto hace que salga el mal, ya yo, dogui, peñati un, ya yo, peya. Entonces, ahora vos le pones el significado, la sangre, ¿verdad? La sangre que redime, la sangre que te salva, la sangre que te da esa posibilidad totalmente diferente. Entonces, es un signo de redención, un signo de liberación, de ese opresor. Bueno, la adopción también de este rito, como fiesta de Israel, implicó que se lo vinculara a la gratitud, no por los alimentos, sino por la liberación de la opresión. Este es el elemento también esencial, ¿verdad? Este rito como fiesta. Más bien, es por la liberación. A pesar, decíamos nosotros que eran dos fiestas. La fiesta era de la Pascua, pero después se le vincula con el hecho de la liberación. Al final de cuentas, después, esa fiesta y ese rito se le aplica más a la liberación, se le aplica más a esa redención. Entonces, de a poquito va cambiando el sentido de la fiesta misma que le aplicamos a la liberación. La marca de la sangre, entonces, ahora alude a la elección, ¿viste? Elección y protección de Dios, el cual castiga al enemigo opresor. Claro, porque te quiere liberar, pero más a la liberación, de la liberación. Por lo tanto, esa sangre ahora está hablando de la elección y que Dios te protege. Porque yo a vos, entonces, te protejo porque te he elegido. Te protejo porque te quiere, pero a vos. Entonces, allí, a santo de largo, el ángel exterminador. Nótese que el rito es ordenado por Dios mismo y se vincula en un calendario anual. Se vincula en un calendario anual y es dirigido por Dios mismo. De modo que lo sagrado se instala, ¿verdad? En el tiempo cíclico y se expresa a través de objetos cotidianos como un cabrito, la sangre y la comida familiar. Y ese es el rito, ¿verdad? Es ordenado por Dios mismo. El cordero, incluso dice, él mismo va ordenando. Este mes será para ustedes. Este mes será para ustedes el primero de los meses del año. Digan. A toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes, hasta la fecha le da, el calendario entero. A cada uno de la familia del ganado menor. A OPEI, como también la metodología, si la familia es demasiado pequeña para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. Cual otro elemento hiponada. Este es el comer junto, que significa la comunidad. Digan. 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 Eso no tiene nada que ver aquí, ¿verdad? Porque es más bien una relación. Es una comunidad. y eso quiere decir que nuestra religión es comunitaria. Nuestra religión es comunitaria, toda la Biblia, todo lo que encontramos en la Biblia, en síntesis siempre, dependiendo por la que sea, siempre nos va a enseñar a vivir en unidad, en comunidad. Nuestra Biblia es entonces un libro pedagógico que nos enseña a vivir la comunidad. No es un libro que nos enseña a vivir cuatijaño. Y por eso es que es peligroso cuando las sectas dicen que cada uno puede interpretar la Biblia como quiere. La inspiración viene entonces dentro de un cajal, dentro de una iglesia, dentro de una tradición que está reflexionando su propia vida comunitaria. Se reflexiona la vida comunitaria. Y la vida individual es importante en función de la vida de la comunidad. La vida individual es importante en función de una comunidad. Y no al revés, como algunos piensan, que todo eso es solamente para yo, 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 yo y quedarme después yo en lo mío nomás. O que la comunidad tiene que estar solamente al servicio mío. No, sino que es la comunidad que está al servicio de la misma comunidad, donde cada individuo aprovecha la comunidad, pero es la comunidad también que dirige todos sus pasos. Entonces, el proyecto se hace verdaderamente ante una necesidad de la comunidad, de la gente, del pueblo. Y eso es lo que nos falta a nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos ponemos, hablamos, ¿verdad? De la comunidad y decimos en la comunidad, pero, pero, te hablamos solamente. Ya la la parejimos, ¿no? Están, eso hay que hacer así, eso hay que hacer asado, eso, esto, aquello. ¿No? Ya estudia, ya estudia. En la teoría supuestamente. Pero, jo, pe, en el momento en que tenés que ponerte, te digo, yo, me he chico así, mi me he chico, mi me he chico, di mi. Eh... Ya ponen, ¿verdad? Nooo… Es fácil, en todo caso, bajo mis vidrios, le doy una monedita de 500, y mil. Ope, ya saben. Entonces, ay no hay que hacericher個ело. Pero, cuando hay comunidad, que hoy hiciste algo supuestamente, está bien Dios mira al corazón no vamos a juzgar volvemos enseguida con más ñan de chara ñe compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas tantas que han pasado aquí a través de este programa mi experiencia acá en el grupo en Alcohólico Anónimo en esta comunidad fue mi adicción al alcohol la enfermedad del alcoholismo que tuve siempre me decían yunta con la problema en Guaranita me digo para que se entienda entonces me decía a mi papá vos sos bueno vos sos estudioso vos sos lindo y tu yunta vos te está matando alejate de tu yunta entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza que vengan se asinceren con uno mismo porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros nosotros no le podemos hacer ni yo no le puedo cambiar a mi hijo y menos a mi esposa que no es de mi sangre a su hermana o a sus personas afines de repente esa persona puede conocer la solución pero traten de decir que traten de decir porque la adicción como etimológicamente significa no decir adicción no decir entonces que traten de liberar y ahí se van a sentir que dieron el primer paso no decir no decir no decir ¡Gracias por ver el video! Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yarañe. ¡Gracias por ver el video! Se llega el verano y también el calor. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial. Tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL En su homilia de hoy en Casa Santa Marta, el Papa invitó a los cristianos a adoptar una actitud valiente y activa en la vida. Explicó que la única manera de crecer y avanzar es caer y levantarse. Podemos preguntarnos, yo el corazón duro, el corazón chiuso, yo lascio crecer el mi corazón? Ho paura que crezca y se crezca siempre con las pruebas, con las dificultades, se crezca. El Papa recomendó a los cristianos ser menos obstinados, porque las personas obstinadas se encierran en sí mismas y no dejan espacio para el Espíritu Santo. El Papa Francisco inauguró la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con esta ceremonia en la Basílica de San Pablo Extramuros. Para estos días especiales de oración se ha escogido por lema una frase del Deuteronomio, actúa siempre con toda justicia. La humilía del Papa giró en torno a esta idea. Francisco explicó que alabar al Señor también significa ser justo con el prójimo, sobre todo con el débil y el necesitado. Cuando la sociedad no tiene más como fundamento el principio de la solidariedad y del bien común, assistimos al escándalo de personas que vivan en la extrema miseria, accanto a grattacieli, albergos imponentes y lusosos centros comerciales, son símbolos de estrepitosa riqueza. Nosotros nos acordamos de la sabiduría de la ley mosaica, según la cual si la riqueza no es condivisa, la sociedad se divide. Francisco insistió en que aunque no haya una unidad plena, todos los cristianos forman parte del Pueblo Santo de Dios. Es fácil escordar la igualdad fundamental que existe entre nosotros. Que a la origen éramos todos schiavos del pecado y que el Señor nos ha salvado en el XX, llamándonos a sus hijos. Es fácil pensar que la gracia espiritual donada ci sea nuestra propiedad, algo que nos espera y que nos apartiene. Por eso el Papa advirtió de la tentación de que los cristianos de una denominación se sientan superiores a los cristianos de otra. Es un grave pecado suminuire o disprezare los donos que el Señor ha concierto a otros fratellos, creando que ellos sean en cualquier modo menos privilegiados de Dios. Si nutrimos simili pensamientos, permitimos que la misma gracia recibida a la ceremonia asistieron representantes de otras iglesias cristianas de Roma. Habitualmente es el Papa quien clausura esta semana con una ceremonia similar. Sin embargo, este año la ha inaugurado porque el día 25 estará en Panamá con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Mie. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Mie. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yara Mie. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad fue mi adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían de la... Yunta con la problema en Guaranita, para que se entienda. Entonces me decían a mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo, me está aquí. Y tu yunta a vos te está matando. Alejátenme de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se asinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Bien, de Yarañé. Seguimos entonces con nuestro curso bíblico. En forma sistemática, reflexionando, estamos con el libro del Éxodo, capítulo 12. Uno de los capítulos centrales, centrales dentro de nuestra misma historia de salvación. Y es entonces, digamos de una manera, el centro desde donde se escribe la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios se escribe desde esta situación, significa que también a nosotros nos está llamando y nos está pidiendo vivir, esforzarnos, luchar en este aspecto. Y bueno, vamos a mirar un poco este análisis siempre cada vez más detallado, de lo que significa la Pascua como tal. Recordemos que por una parte decíamos que la adopción de este rito como fiesta de Israel implicó que se lo vinculara a la gratitud, no por los alimentos, sino por la liberación de la opresión. Ahí pasamos ya a las fiestas como tal, más bien como un elemento indispensable, como fiesta, como liberación, como elección, como protección en todo caso. Nótese que el rito es ordenado por Dios mismo, Dios mismo el que habla, decíamos recién, y se vincula con un calendario anual. ¿Cuándo se va a hacer? De modo que los sagrados se instalan en el tiempo cíclico y se expresa a través de objetos cotidianos como un cabrito, la sangre y la comida. El cordero dice que debe ser consumido entero porque de ese modo todo el animal es consagrado. Todo el animal es consagrado. Nada debe ser utilizado con otro fin. De ahí que si la familia es pequeña, deberán compartir el animal con otra familia. Viste que es comunidad siempre. Y aún si sobra, dice lo restante, deberá ser quemado. Así pues, lo ritual queda nítidamente, nítidamente entonces, aquí por lo menos ante nuestros ojos, separado de todo aquello que es secular. ¿Por qué lo queman? El significado del quemar, porque algunos enseguida ponen, y bueno, tenemos que saber por qué, dice. Y es justamente para conservar, conservar la parte que nosotros entendemos como elemento sagrado, como elemento sagrado. Entonces no tiene que ser algo que sobra, algo que quede, ¿verdad? Allí, como una cosa que después nosotros, vaya a botar a todo tiempo y reír, no vamos a ir a botar a todo tiempo y reír, bueno, entonces el significado sagrado, profundo. No se puede tirar así nomás, esto es algo sagrado. Entonces, vea, ya, puta, como un signo de oblación, como un signo de los caos, también a Dios, de agradecimiento, ¿verdad? que el Señor regala, que el Señor ofrece. Y bueno, ese es el sentido, ¿verdad? En que esa comida alimenta, pero lo hace de un modo distinto. Es un alimento distinto. No es un alimento de los comunes. No es un alimento de los comunes. Sino que es un alimento distinto. Quiere decir que nosotros no somos de los comunes, como por ahí dicen que somos de los comunes. No, el cristiano no son, no somos de los comunes. Entonces, verdaderamente, es un modo distinto. Somos distintos. Y no debe confundirse con las demás comidas regulares, ¿verdad? Es decir, esto que nosotros hemos comido, esto que nosotros hemos recibido como alimento y fortaleza nuestra, es algo que nos toca a nosotros y nos hace diferentes. Y no podemos confundirnos, como decíamos, con esas otras comidas regulares. En esta se actualiza, en el rito, la memoria de la liberación. Ahora, fíjense lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque aquí nos habla directamente también de cómo debe realizarse. entre las dos tardes, dice, entre las dos tardes, dice, esta expresión es de sentido dudoso y es muy probable que deba entenderse como durante el crepúsculo de la tarde. Crepúsculo de la tarde. Esto puede ser así porque el sentido anterior al lenguaje bíblico de la palabra ere, tarde, es entrada. Y en la antigüedad se entendía que el sol atravesaba dos puertas cada atardecer en su camino hacia el mundo de las tinieblas. La primera puerta al ponerse bajo el horizonte, mientras la luz aún ilumina el cielo. Y la segunda cuando definitivamente una entrada en la oscuridad de la noche. La segunda entonces, cuando definitivamente se entraba en la oscuridad de la noche. Esto es entonces, es entre las dos tardes. El crepúsculo, al ponerse el horizonte, cuando ilumina, cuando está bajando, y eso va durante todo ese tiempo, hasta el segundo, dice, cuando ya definitivamente se entra en la oscuridad de la noche. Por otra parte, miremos un poco, desde el 7 al 11, lo que nos va diciendo. Después, tomarán un poco de sangre y marcarán con ella los dos postes y el lintel de la puerta de las callas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes en levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos, con un cinturón, calzados, con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa mesión que se está haciendo aquí de la pintura, en las puertas, en el dintel, en las jambas de las puertas, pone en evidencia que el rito, si bien está ambientado en Egipto, es descrito desde Jerusalén. Es escrito en Jerusalén. El dintel y las jambas. Los esclavos tenían seguramente casas en Egipto, pero no iban a tener jambas ni dintel por muchos años mientras erraran por el desierto. Si el rito había que hacerlo todos los años, no iba a ser posible practicarlo estrictamente, al menos por un largo tiempo. Así se ve que las fiestas son descritas desde la situación de un pueblo sedentario. Y claro, cuando esto se escribe, esto es un poco para ubicarnos nada más, ¿verdad? Cuando ya hay origina en el momento, ¿verdad? Sino que ellos ya están ya... Estamos en el 510, cuando esto se está escribiendo. Esto supuestamente sucede en el año 1200, 1300 a.C. Exagerando hasta el 1400 a.C. Y sin embargo, la Biblia, esto que nosotros estamos leyendo, se escribe en el 500, 510 a.C. Entonces casi pasaron 800, 900 años cuando se está escribiendo esto. Y por lo tanto, se está escribiendo desde el ser sedentarios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñan de Yaráñeé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por... ¡Gracias por ver el video! Gracias.